Pues aprovecho para informar de que ya no es posible tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Se van a dar a conocer los datos, a ver si el día de hoy, ¿qué pasa? De que son muchas operaciones diarias en el aeropuerto de la ciudad. Resulta que se mantiene lleno el aeropuerto desde entonces y siguió creciendo el número de operaciones porque hay más tráfico. Y ya se rebasó el número de operaciones que se pueden llevar a cabo. El aeropuerto de la ciudad tiene operaciones de 150% de su capacidad. Tiene una sobresaturación todavía del 50%. Y ya hay problemas de tráfico y queremos actuar con responsabilidad. Y una recomendación de protección civil. Entonces tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones para evitar un problema mayor. De 52 a 43 por hora. Entonces, ¿qué se está haciendo? Como tenemos el aeropuerto Felipe Ángeles, que afortunadamente tiene capacidad. Ya, pues de esa manera vamos a resolver. Siempre hay intereses. Nos costó el que se mudaran los aviones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Hubo oposición incluso de organismos de la aviación de Estados Unidos. Y lo mismo ahora. Y seguramente va a haber una campaña de que están inconformes. ¿Dijiste algo que estaba saliendo? Ah, de la categoría. No, eso no tiene que ver absolutamente. En nada. Eso es la categoría uno. Tiene que ver, con todo respeto, con una actitud muy prepotente de las agencias de Estados Unidos. De las que califican. Entonces, esa es la explicación. Está saturado el aeropuerto de la ciudad. Hay muchísimas operaciones, hay riesgos y queremos prevenir.